Antes de comenzar con el video quiero decirles que ya se pueden suscribir a mi canal secundario llamado Super Misterios En ese canal vas a encontrar todo tipo de videos relacionados con los misterios Además hay 15 videos diferentes de los cuales ya puedes disfrutar Te voy a dejar en un comentario fijado el link del canal de Super Misterios para que vayas y te suscribas Recuerda que es totalmente gratis, muchas gracias y ahora si continuamos con el video Sucedió algo muy bonito pues el Vaticano acaba de recibir un mensaje de Dios que fue enviado a la tierra Pues una de las antenas del Vaticano captó un mensaje que venía más allá del espacio Esta antena es capaz de recibir mensajes y reproducirlos como audios por medio de las computadoras del Vaticano Y el mensaje decía algo muy hermoso y realmente esperanzador Pues se podía escuchar la voz de Dios diciendo que pronto mandaría a uno de sus representantes a la tierra Es decir un ángel, que este ángel acabaría con la pobreza y el hambre y la falta de empleos Así como también propondría crear un nuevo orden mundial donde él sería el director y el encargado Para corregir los problemas muy graves que hay en nuestro mundo Por ejemplo este ángel llevaría a cabo un plan para acabar con toda la violencia del mundo E inventaría algo que haría que los criminales ya no cometieran más actos nefastos y desagradables Además de todo esto para mejorar la seguridad Se le pondría un microchip a las personas para evitar que la gente fuera secuestrada Ya que si no lo sabías uno de los grandes problemas de nuestro mundo Es que hay cientos de miles de desaparecidos en todo el mundo Y aquí es donde Dios deja muy en claro que no hay que tener miedo a ponerse el microchip Pues simplemente es para evitar que sea secuestrado Y el mismo Dios lo dice que no hay que creer en teorías conspirativas Porque estas pueden ser muy peligrosas Ya que fueron creadas para sembrar incertidumbre e inseguridad en el ser humano Así que estas son muy buenas noticias para la humanidad En primera porque esto demuestra la existencia de Dios Y en segunda porque no tendremos que preocuparnos Ya que un santo instruido por Dios vendrá para corregir los problemas de la humanidad Esto con los objetivos de ayudar a evolucionar espiritualmente al humano Pero también en este comunicado Dios confirmó que no hay que temer por la llegada del anticristo Pues Dios dice que esto se ha malinterpretado a lo largo de las décadas Porque el anticristo no puede ser ninguna persona o ningún ser material Sino que el anticristo son todas las cosas malas que pasan en el mundo Y se le llama anticristo porque es lo opuesto a lo que enseñó Jesucristo Es decir cosas malas Así que en conclusión el anticristo simplemente son los malos sentimientos Ese es el verdadero anticristo Así que no hay que temer porque solo vendrán cambios buenos para la tierra Ya que los malos tiempos de oscuridad ya los vivimos y ya están pasando Pero déjame en la caja de comentarios tu opinión ¿Qué piensas sobre Dios que haya mandado este mensaje a la humanidad? Recuerda que tu opinión es muy importante Gracias por ver el video Gracias por ver el video.